¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Es que cada vez los hacéis más parecido. ¡Ay! ¿Cómo estáis amigos? Bienvenidos al show de Rai Snake Eyes, tu hater, tu amigo. Gracias como siempre por vuestros comentarios y a los canales de los gameplays utilizados para este vídeo. Y sí, como siempre, antes de la fecha de lanzamiento se empiezan a lanzar campañas o promociones para que puedas conseguir las famosas mierdi armas. Que son armas exclusivas que puedes desbloquear, que realmente no valen una mierda, pero las puedes desbloquear. ¿Has visto? Resulta que son gratis. Sí, te he vuelto a hipnotizar. Ahora dime, ¿cómo se llama tu hermana? Por lo que te animo a que lo intentes porque no vas a perder nada y puede que en el futuro hasta lo agradezcas. Bien, yendo al grano es algo raro, porque son varias recompensas de las que no se saben del todo como son, o al menos una de ellas sí. Ok, en la publicación original hace un llamamiento a los espartanos, o bueno, mercenarios espartanos, para reclamar un tesoro forjado por los dioses para la gloria de Esparta y se han creado hasta tres regalos preciados para guerreros de élite listos para ser usados en nuestra aventura de la antigua Grecia. Parece ser que como cualquier ofrenda de los dioses, el futuro no siempre es seguro, pero aún así esperan que nos sirvan de ayuda para nuestra odisea. Bien amigos, parece ser que nos otorgarán hasta tres premios, el cual, el primero de ellos, seguro que se trata de una espada corta que es ideal para los combates de cuerpo a cuerpo. Para desbloquearlos voy a dejar el link de la web en la descripción de este vídeo y también aquí en la pantalla. Y debemos realizar los siguientes pasos. Nos dirigimos a la parte más inferior de la pantalla, una vez hayamos accedido a la página, para encontrar la publicación en la que dice cómo obtener el pack espartano. Tener en cuenta antes que debéis haber creado una cuenta en Ubisoft Club, que imagino que si habéis jugado a juegos de Ubisoft o de Assassin's Creed, seguro que habéis creado una. Y es tan fácil como tan solo recordar el correo electrónico que habéis utilizado y la contraseña. En mi caso es súper sencilla, porque mi contraseña es... Bueno, una vez accedamos a nuestra cuenta en Ubisoft Club, en el formulario para rellenar, automáticamente nos saldrá un mensaje validando que hemos conseguido las tres recompensas para nuestra plataforma de juego, como puedan ser PlayStation 4, Xbox One y PC. Obviamente, como el juego todavía no se ha lanzado, saldrá a la venta el día 5 de octubre, y es entonces cuando encendamos o juguemos por primera vez. Y ojo, vinculando nuestra cuenta de Ubisoft Club con las que hayamos canjeado ahora mismo estas tres recompensas al juego, automáticamente nos saldrá una notificación en la que hemos recibido estos regalos. Si te soy sincero, tampoco estés con las ilusiones de que la espada sea un gran arma, porque lo más seguro es que ocurra lo mismo que con los premios que hemos recibido en entregas pasadas, que se tratan de armas muy simples o normales. Y es más, los Robopack cuestan dinero y también son armas mediocres, en su mayoría, por las que si pagando son malas, pues imagínate si son gratis. Ok, y os comento esto por varias razones. Si te gusta tener todas las armas, exclusividades y demás, aquí tendrás un arma única que parece que será la única forma de conseguirlo, salvo que se diga lo contrario. Y como has visto, no te costará ni más de dos minutos. Quizá cuando comencemos la historia te acabe salvando el culo y sirviéndote de ayuda, puesto que no tendrás gran variedad de armas en tu repertorio, pero son las clásicas que no utilizarás nunca más adelante, como las que canjeábamos en Ubisoft Club, que haciendo memoria, es posible que más adelante se puedan conseguir canjeándolas por puntos tras completar los logros que propone esta plataforma. Y así te ahorras un par de unidades, además de que pueden ser utilizadas para obtener descuentos si compras en su web. Los otros dos regalos no han dado más información, pero dice en la descripción que debemos estar más atentos para conocer más detalles, por lo que puede ser que próximamente recibamos novedades. Tampoco se confirma si los otros dos regalos se tratan de armas, por lo que cabe también la posibilidad de que sea alguna cantidad de monedas o materiales de creación. La última posibilidad que se me ocurre es que sea al azar y que cada uno reciba cosas diferentes. Dicho esto, poco más me queda por decir, porque se desconocen las características y de información. Lo importante es que lo reclames cuanto antes porque no sabemos hasta cuánto tiempo estará vigente. Así que aunque no te compres el juego de salida, lo podrás canjear igual y cuando algún día si eso te lo compres, pues podrás utilizarlo. Si os fijáis en la imagen, aparece la estatua de Poseidón. Así que quién sabe si esos dos objetos puedan tener algo que ver con ese dios. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy una vez más. Nos vemos en la siguiente y chao. ¡Suscríbete al canal!